Les estamos mandando la solicitud a los chicos, a ver si ya se... ¿Cómo están? ¡Ah, buen macho! ¡Qué lindo saludarlos! ¿Cómo va? ¿Cómo vamos a correr esto por aquí? Qué raro estar haciendo una entrevista con ustedes así a la distancia, pero bueno, época de coronavirus. Es raro, ¿no? Nos estamos empezando a acostumbrar, te digo, ¿eh? ¿A poquito? Estamos todos acostumbrando un poco a esta situación que nos tiene acá en cuarentena. Estuve ir leyendo un poco los comentarios que venía haciendo la gente, que hay gente de Perú, de España, y un poco me contaban que están todos en la misma. ¿Qué están haciendo ustedes en esta cuarentena? ¿Qué hacen los mías? Nosotros, la hora que nos pasamos de la casa acá al estudio, todos los días, tratamos de mantenernos encerrados un poco para ser lo menos propenso posible a cualquier contagio, ¿viste? Entonces, estamos en la casa y a la tarde, por lo general, nos venimos para el estudio, que estamos nosotros dos solos acá también. Aprovechamos para escribir canciones, para estar un poco también con nosotros mismos, que nada, está bueno también. ¿Viste que estamos medio acelerados siempre? Sí. Ahora, ¿ya hay alguna canción que hayan escrito en estos días de cuarentena? Nació una baladita muy linda, muy, muy, muy buena. Hay una canción muy linda, la verdad. Que nada, si ya quiere, saldrá pronto. Recién preguntaban si iban a venir con alguna balada pronto. ¿Ah, sí preguntaban? Sí, en realidad tenemos dos baladas que están muy buenas las dos, que bueno, seguramente van a salir las dos, pero estamos, nada, es cuestión de ordenarnos a ver cuál sale primero y cuál no. No estamos diciendo que sea la próxima, ¿eh? No lo sabemos. Pero sí hay dos baladas que están muy lindas, la verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando terminan de hacer una canción? ¿Les da ansiedad de mostrarla? ¿Tienen ganas de que salga ya? ¿Cómo lo llevan? Muchísimo, sí. O sea, terminamos de hacerlo al tema y primero lo mostramos entre los cercanos, ¿viste? Lo mostramos a nuestros amigos, a nuestros familiares por ahí. Vamos a maten los dos, pero estamos en cuarentena los dos, ¿eh? Claro, está bien, está bien. Se mantienen ahí, en el núcleo. Sí, sí, ahí, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Cuando terminamos los temas, sí, los mostramos primero a nuestros cercanos y después, bueno, pasa. O sea, por lo general pasa bastante tiempo hasta que sale, entonces es como que lo escuchamos mil veces al tema y empezamos a escucharle también a los detalles. Primero está igual la etapa de la composición, después la etapa de la producción, después de la mezcla. Son varias etapas que va pasando la canción hasta que sale, después el videoclip, que por lo general nosotros sacamos con videoclip los temas. Así que nada, son varias etapas y tiempo que nos la pasamos escuchando el tema y nos comen la ansiedad, totalmente. ¿Y cómo fue con histeriqueo, por ejemplo? Con histeriqueo pasó que, bueno, igual histeriqueo es bastante reciente, como que la tenemos hace, qué sé yo, por noviembre. Un año pasado, le dije. Sí, como tres o cuatro meses. Nosotros por ahí nos pasamos las canciones que las hacemos y recién salen, viste, con todo ese proceso que dijo Max y de seguir con la compañía cuál es, qué sé yo, pero hoy pasan capaz que como seis meses y nosotros ya estábamos escuchando la canción hace seis meses. Pero bueno, con histeriqueo le hicimos por él, sí, hace tres o cuatro meses y nada, cuando nació la canción sentimos como que estaba buena, nos parecía que estaba muy copado, que mantenía un poquito la onda de ese reggaetoncito lento, como te olvidaré también, que nos parecía que estaba bueno seguir un poco la línea. Se la mostramos a Emi, que nosotros, Emilia la conocemos hace un montón, tenemos una amistad por sobre todo, además de que admiramos muchísimo su música y teníamos ganas realmente de hacer algo juntos. Le mostramos la canción, gracias a él le gustó muchísimo y enseguida ahí organizamos todo para hacerlo. ¿Y cómo fue el trabajo con ella? La conocí, habían la mía, tenían buena onda, pero ¿cómo fue el trabajo para lo que es el tema? La verdad que no, ahorita. No, fue increíble primero compartir el tema con ella, ya veníamos con muchísimas ganas, pero una vez que le mostramos la canción fue mandarle, nosotros queríamos que ella también escriba su parte para que ponga también un poco de su impronta y la visión femenina un poco del hiperiqueo que hay también, hay muchísimas chicas que dicen que hay muchísimo hiperiqueo masculino. Entonces nos parecía súper interesante poner esa visión también en el tema, así que le dijimos que le mandamos como una parte, toda la segunda, el segundo verso, sin nada, solamente con el track y ella empezó a escribir ahí encima toda su parte y nos encantó cuando nos lo mandó y nada, fue cuestión de mezclarlo, de unir nuestra parte con la de ella y hasta que se terminó. Pero la pasamos coña en todo el proceso. Recién hablabas del hiperiqueo y una de las cosas que preguntaban hace un ratito es ¿Max y Abus son histéricos? Vos sabés que... Justo ayer estábamos hablando un poquito de ese tema. Creo que vos sabés que el tema del hiperiqueo tiene su... como su gustito. O sea, yo creo que a todos nos gusta un poquito histeriquear. Digo, por ejemplo, a mí me pasa... Ahora estoy viviendo en la situación donde una chica me está histeriqueando fuerte, me tiene dando vueltas para un lado o para otro y no nos vemos, ¿viste? Eso de... Justo ayer subí una historia a insana. De que, claro, yo le había mandado un mensaje... Ella me contesta una historia. Yo le mando un mensaje. ¿Qué onda? ¿En qué andás? Como pasa acá charla, ¿viste? Dice, no puedo ver. Visto. A la otra semana me contesta una historia de nuevo. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Qué andás? No sé qué. Boludeces. Visto. Y así, pará, loco. Hablemos un poco y dejemos el boludeo. Y triqueo, ¿entendés? Totalmente. Yo creo que pasa... Pero me pasa que yo también lo hago, ¿eh? Exactamente. Pasa que uno también lo hace en muchos casos. En muchos casos que por ahí, no sé, no te pinta una noche, otra noche sí. Entonces, es como que también jugar esa triqueada... Creo que a todos nos pasa que hemos recibido... Nos ha pasado una situación de que nos han triqueado y que nosotros hemos triqueado también. Entonces, antes de escribir la canción, es un tema en lo cual lo hablamos con Agui y dijimos, che, me está pasando esto. A mí también me está pasando. Escribamos sobre esto y bueno. Mal. Pero vos sabés que tiene sus cositas lindas, ¿viste? Vos por ahí contestás una historia y te sacan charles y vas a decir, eh, está todo bien, pero ahí nomás, ¿viste? Y así, y ese triqueo está bueno. Sí. Así que los míos son triqueos. Tiene como su magia. Ahora, hay un momento en el que dicen, basta, ya está, quiero, o sea, no quiero más este triqueo. No, o sea, hay un límite para eso. Hay un momento donde decís, Chember. Igual hay que ver, o sea, uno se pone el límite y hay que ver si ese límite después flaquea un poquito y se vuelve de nuevo lo mismo. Pero siempre está esa reacción que decís, bueno, ya está, o sea, ya está, no le escribo más porque no estaría pasando, digamos. Claro, o de última, está todo bien que me contesté una historia, está bien, que me contesté dos historias, está bueno. Pero acá si me contestás, historias muy a diario y te saco charla. Y no me, para qué me contestar historias. Y no es solo contestar historias, es que viene por mensajes de una, o sea, pasa también. Ahora, acá están preguntando situación sentimental. Y dice que no mientan. ¿Cuál es la situación sentimental hoy, ustedes? Yo soltero. Yo soltero, 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 bueno, vengo, vengo de cortar una relación hace seis meses, cinco meses. Estoy soltero, soltero. ¿Qué te vas a decir? Bueno, ahí está la... Me entiendo memoria, me han dicho más de una vez. No me han dicho sos histérico, pero sí he tenido situaciones en las cuales, tipo, se han enojado conmigo porque clavé vistos o... Ah, míralo, Maxi. ¡Clavar vistos es terrible! ¡Clavar vistos es terrible! Espera, me la han sacado de cara. Me la han sacado de cara. Que yo escribí como para hacer algo y después colgué. Ahí está lo que hace. ¿Para qué me escribes si te desapareces? Exactamente. Entonces... Pará, pero, o sea, no fue a propósito. Lo he hecho. A mí me pasó, pero yo también lo he hecho. No, a mí es malo a veces que me clavan. No, no, el clavar vistos para mí es terrible. Para mí, por lo menos, hay que contestar. O sea, un, no sé, un neutro, pero contestar hay que contestar. Ahora, ¿cómo se les ocurrió el challenge? Porque está corriendo ahí por las redes el misteriqueo challenge. Lo hiciste de algo. Yo te voy a ser muy sincera. Tengo un vasito de agua. Pero yo lo voy a hacer ahora. Porque, nada, se me va a caer en el pelo. Es un bajón. Después lo voy a hacer y lo voy a subir. Lo voy a hacer y lo voy a subir. Porque me gustó. Mirá, acordate, cuando lo hagas, nomina a un par de personas más. Tres personas. Tengo que nombrar, ¿no? Para que se vaya ahí corriendo. A eso que fue un día de cuarentena. Dijeron, ok, hagamos un challenge y salió. Estamos bastante al pedo, ¿viste? Entonces, nada. Nos decimos, che, tenemos que hacer un challenge. Que está buenísimo. Teníamos ganas de hacerlo. Pensamos en algo divertido. Que sea, o sea, que tenga la canción de fondo. Pero que sea algo que lo tengas que practicar un par de veces. Que no sea tan simple. Y como, capaz que un pasito así. Entonces, nos parece copado el vaso. Puede ser con el vaso o con el mate. Igual acá están diciendo, lo hice y se me rompió el vaso. O sea, ahí hay las tropezas. Ahí hay un challenge. También cuando lo estábamos pensando, decimos, bueno, tiene que tener una parte que sea bien difícil. Porque ahí se genera que mueras de la risa. Entonces, tipo, que se le caiga el vaso con agua encima a varios. Está buenísimo también. Porque eso, creo, era un momento de alegría. En este momento, todo encerrado. Queríamos hacer algo divertido. Ahora, recién decían, acá la gente está como haciendo apuestas. ¿Quién es el más histérico? Maxi, te dan a vos como más histérico. ¿Eso es así? O sea, ¿ustedes saben quién es el más histérico de los dos? Puede ser, ¿eh? Sí, o no sé. Qué sé yo, yo creo que... Vos también sos clavos de visto. Vos también sos clavos de visto. Clavos de visto, pero creo que si hay un poco de onda, no clavos de visto. No, no, si hay onda, no. Pero, digo, si estás ahí, como que no estás muy seguro. Ah, no, sí, no. Sí. Pero vos sabés que antes de entrar, capaz que antes de entrar a una cosa y clavar el visto, capaz que ni le abro el mensaje. O sea, ni le abro el... No. Por ahí es mejor que el visto, ¿eh? Ni se lo abro, ¿eh? Por ahí es mejor que el visto para mí. El que no lo leíste. No sé, te cayeron muchos mensajes, no lo leí, no sé. El visto es fuertísimo, porque el otro... Justamente eso, lo vio y decidió no contestarte ni bosta. Después el visto... No, el visto te duele. Y estás afuera del partido. Ya fue. ¿Cómo duele el visto, boludo? Porque sabés que yo te voy a decir algo, cuando te clavas el visto, es difícil el momento cuando te dan ganas de escribir y entras en la conversación y ves el visto ahí. Sí, yo igual... Bueno, vos sos un poco más así, sos más como un poquito más... ¿Vos sabés que a mí si me clava el visto, me tele una vez, y como que me gusta un poco, ¿vale? Le mando a los graciosos después, ¿vale? Como para tirar el chale. ¿Has o me clava dos veces? Chao. No es igual. Pero máximo... Bueno, me gusta. Está bien. Lo volvés a intentar. A ver si verás ahí un toquecito. No, no me contestas. Ya está. Capaz que tengo el límite un poco antes yo. Claro. Tenía muy poca tolerancia. Chicos, acá nos están saludando de Uruguay, de Alemania, de España. Y hoy quiero leernos un poco, quiero hacerles un poco las preguntas que están... Porque les prometí que ellos iban a poder hacer sus preguntas. Entonces yo quiero hacerles un poco las preguntas que estuvieron haciendo. Por ejemplo, ¿se viene el nuevo disco para Mía? Bueno, seguramente se vendrán, no sé, lo que no quiero decir. No sé. Mira, la idea es este año sacar varios singles a lo largo de todo el año. Tenemos muchas ganas, muchas canciones que tienen ganas de salir. Y bueno, también está la idea de a fin de año poder armar un EP con todos los singles que vamos a sacar este año. No es seguro. Por ende, anoten. Porque después se enojan. Sí, después lo dicen. Pero digo, si llegamos a la cantidad que nosotros queremos sacar en este año, es muy posible que a fin de año hagamos un EP en 2020. Es una idea que tenemos y que sería buenísimo poder llevarlo a cabo hasta fin de año, digamos. Y acá los están saludando de Brasil, de Paraguay, de Mendoza, de Tucumán. Y una de las preguntas que se repite mucho es, ¿van a hacer una gira por el interior? Por ejemplo, ¿cuándo van a visitar San Luis? ¿Querían saber? ¿Van a estar girando ahí por el interior del país? Seguramente este año vamos a hacer alguna fecha por el interior. Esa idea todavía no es nada seguro. Que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero no hay fechas todavía. Pero sí, obviamente, nosotros tenemos muchísimas ganas de llevar nuestras canciones con nuestro show al interior. Así que nada, seguramente estén atentos que ahí vamos a estar diciendo. Siéntese sincero, creo que nosotros dos somos los que más ganas tenemos de llevar nuestro show al interior. Porque, bueno, al lago de Córdoba, yo soy de Tucumán. Y un sueño que para nosotros es súper importante es poder llevar nuestro show completo a nuestras provincias. No solo a nuestras provincias, sino a todas las provincias de Argentina. Así que este año vamos a meter mucha fuerza para que podamos ayudar. Y vos, esta vez la entrevista no la estoy manejando yo, la van a manejar sus fans. Así que voy a ir haciéndole las preguntas que me van a ser haciendo acá, que son muy variadas. Dale. ¿Les gustaría hacer colaboración con Timmy? Sí, nos encantaría, obvio. Nos encantaría, la admiramos mucho. Tenemos contacto con ella, hemos podido cantar en un par de shows como invitados. Y es muy buena onda. Creemos que ya va a llegar la canción que nos une. Pero sí, nos encantaría hacer algo con ella. ¿Y con Ciencio? Sí, bien. Bueno, también con ellos tenemos contacto desde hace mucho tiempo. Ahí siempre viéndonos canciones. De hecho, hemos tenido la oportunidad de escribir un par de canciones con ellos, sobre todo con Christopher. Bueno, había una canción que hicimos que iba a estar en su disco y no estuvo al final, ¿verdad? Es verdad, sí. Una canción que hicimos, que escribimos junto con Christopher, una noche como a las 4 de la mañana en un estudio. Sí, bueno, ya veníamos de una sesión de escribir otra canción y nos fuimos a otro estudio. Y nos invitamos, remanijan, fuimos a otro estudio a escribir esa canción. Y después iba a estar en su disco, creo que en el último, claro. Pero al final no sé por qué no estuvo. Pero sí está la idea de hacer algo juntos y nada, esperando que aparezca esa canción. Es muy gracioso Christopher, ¿no? Porque las veces que lo entrevisté me pareció muy divertido. Ahora, el último ya lo hicimos con Joel. Con Joel también. También, recopado. Re buen pibe, mano. Chicos, qué onda. Bueno, ¿habrá Mateo? Habrá Mateo, bueno, hicimos loco por ti. Pero habrá Mateo, como Faye y como todas las colaboraciones que hemos tenido, gracias a Dios, son artistas, los cuales admiramos muchísimo. Y siempre hablamos con Agus que tenemos muchas ganas de repetiríamos un featuring tranquilamente. Porque son artistas que admiramos muchísimo y que muchas de las canciones que escribimos decimos, che, qué bueno sería o qué bien entraría Abraham en esta canción, o Faye en esta canción, o Leslie, o cualquiera de los featuring que hicimos, los consideramos grandes artistas y nos encantaría compartir canciones con ellos. Son tan buenos ellos que le aportan cosas muy buenas a la canción. O sea, por ahí uno tiene una canción que está linda, nosotros por ahí hacemos una canción que está buena, pero con un artista así como ellos, que le puede dar algo diferente al tema, inspirar muchísimo y ya directamente lo pone en otro lado. Acá lo mencionan también a Yatra. Bueno, ¿quieren que hagan colaboraciones básicamente con todos? Sí. ¿Conmigo cuánto una colaboración? La gente tiene ganas de colaboración. No te escuché, pero no. No me mencionaban allá atrás. Ah, con un concerto. ¿Quieren otra con Ruggero? Con Ruggero ya hemos hecho, de hecho el otro día. Sí, por eso. Nos juntamos a escribir una canción para su disco, una canción re linda que salió ahí, las que estuvimos en la terraza de su servicio. Hermoso. Real lindo, pasamos una tarde hermosa haciendo música entre amigos, que es lo más valioso para nosotros. Y salió una canción re linda, pero sí, yo creo que hoy en día la música tomó mucho ese color de compartir, de unirse con otros artistas y ojalá que vengan más colaboraciones, sí. ¿Mora, por ejemplo, que lo están mencionando un montón? Mora, como banda, nos gusta muchísimo. De hecho, hemos tenido la posibilidad de ver un show de ellos en Nueva York. Hace bastante ya, pero... Yo le escribí. O sea, en principio del año pasado más o menos estuvimos en Nueva York y nos dijeron que estaban tocando ellos por primera vez ahí y teníamos ganas de ir al show y fuimos, los conocimos y fue increíble. El show estuvo buenísimo, fue una buena onda porque después del show nos abrieron las puertas de la marina y nos fuimos hablando ahí un ratito. Y hacer algo con él estaría muy bueno. De hecho, le escribí un par de veces. Yo le escribí por Instagram, que no lo vieron todavía. Le escribimos un par de veces para ver si, nada, si podíamos generar como esa relación de mandarnos algunas canciones, de ver si... Que escuchen un poco lo que hacemos nosotros, sería muy lindo. Chicos, las fans quieren saber de ustedes en relación a ellas. O sea, ¿cuánto quieren a sus fans? Es la pregunta que hacen acá. El 1 al 10, 11. Oh, nada, un montón. Y si no estuvieran ahí, si no nos apoyaran y si no se comparan con cada locura nuestra, con cada canción nuestra, la verdad que no tendría mucho sentido. Sí, son como el motor que nos lleva a seguir haciendo canciones, a seguir llevándoles cosas nuevas, a que se sorprendan con cada uno de los temas. Son... Son, sí, el gran motor de todo esto. La verdad que súper agradecido a nosotros del cariño que nos dan a diario en las redes sociales, bueno, cuando nos encontramos en la calle. O sea, es muy lindo para nosotros por ahí despertarnos con mensajes de ellas. Y eso nos da más ganas todavía de meternos al estudio, de hacer música, de hacer canciones. Así que nada, como decía Marisol, el gran motor de Mía. Hace un ratito preguntaban, la anécdota más rara que tengan con una fan. ¿Tuvieran ha sido algún episodio que eran, che, rarísimo lo que acabó de pasar? ¿La anécdota? Sí, más rara. La anécdota más rara. No, rara, no sé, boludo. Y por ahí la de... ¿La del cual? No, bueno, rara, no sé, hemos tenido un montón de... Sí, no, no estoy conversando. Lo que pasa es que las manos son... No sé, que por ahí ese tiempo que pasaban en las puertas de acá de... Sí, mira, lo más raro que tuvimos con una fan creo que fue una vez que nosotros vivíamos en San Isidro. Vivíamos con Juli, cerrábamos los países con Eliseo. Y vivíamos por una posada en un hotel. Y no sé cómo... Subieron por el techo. O sea, creo que la vecina del lado... Sí, la vecina del lado, que también vivía en un edificio, no sé qué, se enteró que nosotros vivíamos ahí. Y le dijo a las amigas. Y se entreparon por el techo del hotel. Y aparecieron a tocar una puerta en nuestro departamento. Sí, sí. Miedo igual. Miedo, vale. Era como los dos cosas. Era como miedo. Era raro porque... Miedo no, era gracioso que se hubieran metido hasta ahí. No, pero al principio fue miedo. ¿Te voy a explicar por qué? Porque era como el último piso. Y era todo vidriado. O sea, daba... Era todo vidrio hacia una terraza. Por ende, se colgaron por el techo, subieron a la terraza, y había como gente dando vueltas por ahí. Vimos pasar gente por ahí. No sabíamos que eran fans. Decíamos, bueno, primero fue miedo... No, está por eso, brilla, chicos. Claro, primero fue miedo porque no sabíamos si eran ladrones, pero después nos dimos cuenta que eran fans y fue re loco. Chicos, acá querían que se definan mutuamente. Maxi, ¿cómo definirías a Aus? Aus, ¿cómo definirías a Maxi? ¿Cómo definiría? ¿Cómo definiría a Aus? El Aus es... Es un pelo. No. No. No, el Aus es muy talentoso. ¿Cuántas características tiramos? No pusieron, no pusieron. Vamos con tres. Es muy talentoso, muy buena persona, y... muy amiguero. Ah, muy amiguero. Estaba buena esta. Bueno, Maxi es muy talentoso, muy profesional, y una persona muy transparente. Me gusta como se definieron. Me pareció la mejor vez que te definí, boludo. Bueno, pero... No, bueno, pero... No dijo... Pero yo creo que es el tema de mi... Porque yo soy un poco irresponsable, posta y lo tengo que bajar para mejorar. Sí, en serio. Es colgado. Es colgado. Pero es como un poco irresponsable. ¿Eh? No sé si es irresponsable. Soy como medio colado con los horarios, con cosas que por ahí me piden que haga, que... Me cuelgo, no sé. Pero me parece que más viene por el lado también que soy un punto vago. Entonces, nada, es algo que lo tengo que trabajar para mejorar. Me estaba viendo ante... Ante la gente. Y la tiraste de oro. Pero sí, creo que es algo que me define muchísimo. Soy un colgado. Soy un buen de cualquier lado. Bueno. Está bien. Chicos, ahora nos están saludando un montón desde Grecia, así que no quiero dejar de mencionarlo. Los voy a ir dejando disfrutar de su calentena. Me voy a ir despidiendo de ustedes. Pero me gustaría cerrar con un fragmentito, una canción, algo que tengan para nosotros para cantarnos. ¿Tenemos un pedazo de Esteriqueo? Dale. Vamos, está con otro. Dice. Traigo rápido la guitarra. Dale, te esperamos acá. Mientras saludamos a Paraguay, a Colombia, que se están sumando. Acá dicen que les mandan muchos mensajes directos. ¿Cómo? ¿Ahí por privado? Sí. Porque la gente quiere que les contesten. Suerte con contestar todos los mensajes que les mande la gente. La verdad, para ser sincero, es muy difícil contestarlos a todos. Pero sí, de vez en cuando sacamos y contestamos. Ahora estamos más pendientes que nunca porque estamos tratando de ver todos los challenges. Así que... Ahí suben el challenge. Aprovechen ahora porque estamos súper atentos a todos los mensajes que nos están mandando porque nos estamos riquísimos con todos los challenges. Los que salen bien y los que salen mal. Ahí los están saludando de España, los están saludando de Chile. Y con respecto al challenge, decías mucho como que habían participado también los padres, se los rompieron vasos. Están generando ahí de verdad un desastre con el challenge que inventaron. Viene con el historiador, dice... ¡No me ha dado cuenta! ¡No me ha dado cuenta! Tal vez estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué eres de lo demás? Sin una respuesta. Me ha dado cancés y ando buscándote si no quieres ver. Pa' que me escribes y desapareces. ¡No me hagas de nada! ¡Oh! ¡No me ha dado cuenta! ¡Oh! Yo voy a pura esperanza y creo, creo, en mi ciudad ya no te creo, creo, y me te cuides que yo no lo voy a tenerte, sigo con esta cana loca de tenerte. Gracias, gracias chicos. Ha sido un placer hablar con ustedes, espero que pronto pase todo esto del coronavirus y podamos vernos personalmente. Gracias por la nota, éxitos en todo lo que se viene. ¿Qué se viene para ustedes? Cuéntenme. Muchas cosas se vienen. Se vienen muchas cosas, estén muy atentos porque se viene más música. Estamos con muchas ganas de sacar música más seguido. Tenemos muchas canciones, tenemos baladas, tenemos canciones moviditas, se vienen colaboraciones, si Dios quiere. Así que, nada, meterle con todo, gracias por el tiempo, gracias por cada una de las cositas que nos fueron escribiendo ahí. Un beso grande, cuídense mucho desde casa. Gracias chicos, un placer hablar con ustedes, gracias. Chao.